crafters y cracks cómo están estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez de top of the mask así que vamos a jugar recuerden que el último vídeo me estresé mucho y pues bueno vamos a abrir el cofre detente o si no 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 que el cofre secreto ok este vamos a darle a cancelar y pues vamos a jugar 20 este cosas estos o sea hasta la fase 27 y pues bueno vamos a empezar recuerden que yo siempre pongo la música de fondo en este vídeo en este nivel fue en el que me quede en el que me estresé mucho y la vuelta de ocho atrás ahora sí hay un mono ahí volador los monos voladores bueno ahora sí pude pasarme la fase 3 que leñes con la fase 14 estaba difícil anterior con paciencia se puede todo no 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 Me gusta eso. Ahora sí. No, ahora no. Ahora sí. Uy, 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 uy. Ahora sí voy a tener paciencia. Listo, al fin. Vámonos A ver, siguiente, siguiente Vamos, vamos ¡Hala! ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! Eso ¡Listo! Así se llega al final ¡Bien! Y tenemos un escudito Vamos a ver Fase 16 ¡Hola! ¿Qué es esto? Esto ya lo habíamos visto, creo Sí, sí, sí Supongo que por el color Esto va a ser más fácil ¡Hala! Eso ya se estuvo bien fácil Faltan 10 fases Y terminamos el video Y nuevo logro desbloqueado A ver qué sale A ver, aquí Completa la fase, sí, que en modo historia Vale Vamos a bajarle a la fase 26 Por esta Por esta fase Dice que me complete la fase A ver Vamos Ahora está menos trabado El juego Ahora lo siento Más fluidito Ya casi, ya casi, ya casi Listo A ver, quiero ver Listo, a ver Fuera Juega el modo arcade 5 veces ¡Hala! Pues lo vamos a jugar En el próximo episodio Pero, a ver Vamos a la tienda ¿Cuánto necesito para esto? 800 No, ma Es mucho Así vamos a bajarle a la fase 26 Por jugar la fase Esa cosa La fase 7 Esto también se ve fácil ¿Y cómo llego ya? Ahí está Ahí está Ahí está Bien Bien Ahora, se buqueó Listo Fase 18 Ala, esto tiene muchas vueltas Uy Como que se me trapa con estas cosas No, soy tonto No Quiero revivir Revive, revive No, ahora como llego ya Tontos perros Ya no puedo regresarme Me faltaron unos puntos Pero muchos puntos Miren, miren Me faltó todo eso Bueno, tampoco fue tanto A ver Vamos Fase 19 Ya di la meta Uy No me di cuenta de ese De ese dispensador De Mike Casi muero Listo Faltan 6 fases Y terminamos este video A ver Vamos Fase 20 Van a ver Música variada En este video Que fácil Pero ahora son Peces globos No, no, gracias No quiero valorarlo Que fácil fue ese nivel Vale, Fase 21 Así va a ver Música variada Les digo Así que puede que haya La música de Tetris Que ahora No sé por qué La pongo en las cámaras rápidas No sé por qué Se me ocurrió decir En las cámaras rápidas Música de Tetris No sé por qué Pero bueno Claro que A siempre De mucho tiempo Es Peces globos Lo bueno es que No matan a uno Cuando se convierte En peces globos Así muero Listo Estuvo un poco Enredado Este Este nivel Vamos ya casi Cuatro fases Y ya Uy que se muero Monos voladores Bueno me gustó eso Estuvo chido Uy 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 Bien Tres fases y ya Tres fases Tres fases No sé por qué grite Pero bueno Los videos de Tom of de más Si no muero Este ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? Este Los videos de Tom of de más Que este Si no muero Es que son Son rápidos No otra vez Ahí ya Vamos a revivir Otra vez ¿Por qué no me fijo De los que hay? Es que se camuflan Se camuflan Esas cosas A ver Dos fases Eh eh Espera Nuevo logro Fuera Ok Todos los puntos En tres fases Vale vale Cobrigamos ese logro Y ya ¿Qué es eso? ¡Hala! Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue No 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 Me sigue Me sigue Me sigue ¡Hala! 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 ¡Ostras! Está padre Eso Gusta 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 Sí Vale Fase 25 Antepenúltima Del video ¡Hala! Portales Hay portales Aquí ¿Cómo hago esto? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Oh my god! Vale Siguiente etapa Ahora Penúltima Etapa Un portal ¿Cómo recoges puntos? ¡Ah ya! Creo que ya recono ¿Cómo recoges puntos? ¿No? ¡En serio! ¡Ah ya! Creo que hay un batminín Creo que hay un batminín ¡Sí! ¡No! 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 el 5, aceptar, para el fuera, aflamar, completar la fase 10 sin revivir, vale, va a ser la última fase del video, última fase del video, me ofenda que me estresé mucho, no, no, o si, creo que si, no, aquí conocimos a los vasininines creo, listo, ahora si, y si les ha gustado el video, y quieren más Tom of the Mask, den like, suscribanse, active la campana, comenten, siganme en mi página de Facebook, y nos vemos. ¡Suscríbete!